La primera figura de Egipto La primera figura de Egipto La primera figura de Egipto Él es el verdadero generador de los teoremas, de los filosofemas que va a manejar el marxismo occidental desde los años 20 Lucas sería impensable el marxismo occidental Yo creo que este es un punto importante En ese sentido, la elección de la figura de Lukács es una elección muy atinada Ahora, dentro del tratamiento que hace Víctor Flores Odea de la figura de Lukács, creo yo que tal vez sería importante subrayar lo que podrían ser los dos puntos, los dos momentos de inflexión de la historia de su discurso que son el primero, pues, el paso del gran autor decadentista si se quiere, esteticista de las primeras obras como El alma y las formas o la estética de Heidelberg o la teoría de la novela a su magna obra que es la del 22 la de Historia y Conciencia de Clases Yo creo que la obra por excelencia del marxismo occidental es Historia y Conciencia de Clases y en esta obra es justamente entonces donde Lukács va a reconquistar para el marxismo aquello que sería el concepto central de este que es el concepto de enajenación sin el concepto de enajenación el discurso marxista en cuanto tal cae, cae por su peso porque si no, porque sin él se convierte en un discurso, diríamos pues reformista, radical pero que no tiene este digamos este meollo romántico radical, crítico es justamente el que le el que le entrega el usar el concepto de enajenación manejado tan magistralmente por Marx en sus distintas obras no solo de juventud sino también de madurez entonces yo creo que sería importantísimo subrayar el gran vuelco que se da al pasar este intelectual exquisito, podríamos decir judío de Budapest, exquisito al pasar justamente a las filas, digamos del proletariado de la revolución comunista y diríamos pues trazar los lineamientos fundamentales del discurso crítico volviendo a las fuentes de Marx ahora bien yo creo que este vuelco este primer momento de inflexión en la obra de Lukács es un momento que le lleva hasta cierto punto a lo que propiamente sería lo que Víctor Flores o Lea llama la utopía en verdad pues los años 20 para Lukács son los años de su utopismo del utopismo más generoso y más brillante y más más diríamos digno de imitarse que uno podría imaginar dentro del marxismo pero también es importantísimo el segundo punto del momento de infección el de las tesis de Bloom es decir el momento en el que Lukács ve que su su utopía es una utopía que está destinada al fracaso y cuando de alguna manera pues asumen que el socialismo real o realmente existente como lo bautizará más tarde un autor de la República Democrática Alemana que este marxismo realmente existente es el único realmente posible podríamos decir en las condiciones del socialismo en un solo país en las condiciones en las que ha debido pues encallar podríamos decir el impulso revolucionario comunista de los decenios anteriores entonces yo creo que el tercer Lukács es el Lukács desencantado es el Lukács hasta cierto punto podríamos decir que se autocastiga es el Lukács que de alguna manera va a empobrecer su propio vuelo teórico aunque sea en obras magnas como las que va a escribir pero en las cuales ya vamos a ver la carencia de este impulso utópico que prevalece en los años 20 de su obra entonces yo creo que estos puntos podrían ser puntos que enriquecerían la aproximación tanto al marxismo occidental como a la obra de Lukács otro punto que a mí me parece que es importante tener en cuenta en lo que respecta al marxismo occidental es el carácter judío de muchos de los representantes de este marxismo la condición judía en el siglo 19 y en el siglo 20 es una condición que de alguna manera como algunos autores lo han subrayado se parece mucho a la del proletariado descrita por Marx y descrita por Lukács es decir pues la de estos hombres tan peculiares pertenecientes a la élite burguesa que va a ser cuyo desarrollo va a ser apenas permitido en el siglo 19 que pertenecen a esta élite burguesa y que de alguna manera están en el gran conflicto de pertenecer o no pertenecer a su comunidad de pertenecer o no pertenecer o de trasladarse o no o de asimilarse o no a la tradición occidental a la tradición europea y el punto lo que me parece a mí importantísimo de esta playa de autores judíos es que justamente ellos apuestan a algo que sin ellos no hubiese existido que es la idea de Europa y de Europa como una entidad universalista yo creo que sin la noción de sin esta noción fuertemente sentida experimentada y propuesta por los intelectuales judíos de finales del siglo XX no existiría esta 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 este sesgo podríamos decir universalista concreto y utópico y diríamos y radical que es el que vamos a encontrar en el marxismo es decir la presencia del propio Marx nos está indicando ya que este conflicto propio de la intelectualidad judía es un conflicto que va a integrarse en la construcción misma del discurso crítico de Marx y por lo tanto del marxismo entonces yo creo que cuando hablamos del marxismo occidental hablamos también de este conflicto tan productivo tan generador de problemáticas y de soluciones y de sugerencias y de vuelos imaginativos que es el que se da en la condición de estos judíos que se integran a Occidente pero que no quieren integrarse a la realidad nacionalista de Europa sino que para poder integrarse en ella se inventan esta entidad universal que sería Europa y Europa como adelanto de la sociedad universal completa y yo tendría que preguntarle también al doctor por qué no incluyó a Ernst Bloch el filósofo de la utopía en un libro sobre la crisis de las utopías el principio esperanza la obra excepcional de Ernst Bloch fue escrito entre 1938 y 1947 durante el exilio de Bloch en los Estados Unidos de América y luego fue reelaborado tras su retorno a Alemania constituye el principio de esperanza sin discusión uno de los mayores legados filosóficos del siglo XX Bloch parte de la consideración de que la utopía es algo consustancial al ser humano y lleva a cabo un apasionado recorrido por sus diferentes manifestaciones hasta el punto que la obra ha podido ser calificada de una auténtica enciclopedia de las utopías esta obra torrencial escrita en el estilo radical del autor que hunde sus raíces en el romanticismo del cual hablaba Boliva de Echeverría como un un signo y una definición y en el expresionismo también alemanes se encuentran ideas fundamentales para entender el arte la sociedad la política y la religión Bloch reflexiona sobre la dimensión utópica del ser humano en relación con la filosofía marxista pero el alcance de su indagación va mucho más allá de cualquier ortodoxia ideológica para convertirse en una honda investigación sobre los aspectos esenciales de la frágil existencia humana de modo más que sorpresivo en su intento de conservar de la crítica de las ideologías la tradición de lo criticado Bloch se limita a descifrar los mitos las religiones la literatura y la música sobre todo habla de la necesidad de la utopía que como veo es uno de los últimos capítulos del libro no suscita su interés el Estado sino las novelas sobre el Estado no suscita su interés las figuras las normas jurídicas sancionadas sino las teorías de la justicia las figuras las figuras y las normas jurídicas sancionadas se convierten en una teoría de la justicia en una teoría de la justicia utópica es obvio las ideas ofrecen su excedente utópico sobre la ideología a un precio más elevado cuanto más vastamente están mediadas sus relaciones con los conflictos sociales y políticos las figuras culturales o las figuras del espíritu reclamadas de modo inmediato por el interés dominante con fines legitimatorios o simplemente incluidas en el mismo curso económico discurso económico como un elemento de organización hoy en día ante la profunda crisis del llamado neoliberalismo resaltan como nunca esas figuras parecen perder en la medida en la medida en que se vuelven instrumentos la fuerza de su trascendencia de la exaltación utópica sólo queda aquí la falsa conciencia del absoluto una separación de la praxis que entrega las ideas a traición y tanto más ciegamente a los intereses y las mantiene presas como pura ideología en el peldaño más bajo de la escala de las ideologías en el fetichismo de la mercancía la enajenación del elemento teórico frente al práctico caracteriza por así decirlo tan sólo la enajenación de la praxis respecto de sí misma el autoengaño del fundamento terrenal la ideología se torna aquí ella misma práctica mientras que su pretensión ideal se evapora casi por completo en la idea de intercambio del intercambio de equivalentes la persecución de Hans Bloch de la utopía no sólo se limita en general a la esfera que Hegel reserva al espíritu absoluto sino también en el interior de esa esfera Bloch se detiene ante expresiones de la conciencia moderna en particular las más recientes expresiones del arte la literatura y la música que tienen que parecer de particularmente estériles pues puesto que el entonces llamado arte experimental recogía en la obra la crítica a sí misma Bloch como Hegel aún queda detenido en la estética clasista y su concepto central de los simbólicos Walter Deioning otro judío para seguir con el linaje que Bolívar propuso opuso en los años 30 esta concepción la concepción de un concepto de la alegoría que en la virtuosa manipulación de Teodor Adorno a pesar de haber sido alcanzado en el arte barroco se acredita de una forma irrepetible en el arte contemporáneo en ninguna parte Georg Lukács falló y se vio más flojo que al juzgar la obra de Samuel Beckett en ninguna parte Lukács en ese libro que se tradujo como el asalto a la razón pero que cuyo título original era la destrucción de la razón se vio más débil que a la hora en que abordó a los literatos contemporáneos a los escritores contemporáneos en primer lugar al interior de los diferentes modos de pensar el marxismo pero también buscando impulsar tejidos múltiples de alianzas sociales que puedan desarrollar un contrapoder anticapitalista es un efecto circular el que rige el diseño del libro la elaboración del libro porque no solo es esta la propuesta sino que además en efecto el principio se asume a la hora de producir el libro de tal manera que este ciclo es eso invitar a que se discuta el texto antes de que esté concluido es asumir ya el principio que se quiere impulsar gestionemos el tejido de alianzas dejemos estar atomizados esto que tantas derrotas nos ha costado en el pasado ahora que vivimos un tiempo de tantos riesgos pero al mismo a la vez de tantas oportunidades ahora que estamos en un momento histórico así es fundamental que el marxismo dé un ejemplo de tejido de alianzas y en ese sentido es que el libro resulta fresco vitalizador pero además el modo en que está armado el ciclo es una invitación a que la pluralidad sea asumida como un principio de organización de un contrapoder anticapitalista esto es solamente importante en ese sentido me da mucho gusto que Víctor Flores Soledad me haya invitado a participar en este ciclo y por supuesto me parece que un texto así como la crisis de las utopías por principio va a contrapelo de este desencanto antiutópico que rigió la cultura política de fin del siglo XX y de principios del siglo XXI ovnia subluna caduca todo bajo la luna es caduco perfectamente este podría haber sido el apotema que definiera a la cultura política postmodernista que cuestionando a Hegel como un mito de la modernidad que insistía en el reino de la razón pero allí estuvo Aschis para mostrar que más bien llegamos a la irracionalidad y el horror cuestionando a Keynes que insistió en la economía de bienestar pero allí estuvieron las crisis interminalmente repetidas para mostrar que no se llegaba con el capitalismo a una economía de bienestar cuestionando a Hegel y cuestionando a Keynes la cultura política postmoderna cuando Iotá pasó a echar por la borde también el proyecto del reino de la libertad identificando sin más el socialismo real del siglo pasado con el proyecto de Marx el reino de la libertad no podía más que ser el proyecto de una serpiente que se muerde la cola para hacer que el horror se reconfigure y se metamorfosee sin jamás poderse trascender ovnia subluna caduca todo bajo la luna es caduco fue el principio de la cultura política postmodernista que no solo representa la posición de algunos intelectuales sino que desafortunadamente representó en general el horizonte cultural con el que cerró la mundialización del siglo pasado frente a este proceso es sumamente importante impulsar el renacimiento del marxismo colocando otra vez en el centro del escenario la destrucción sobre las utopías la crisis de las utopías tiene que terminar con la necesidad de las utopías para poder impulsar la construcción de una utopía anticapitalista hay que decir además que el texto de Víctor Fuebla de Solea chocando con la cultura política postmoderna especialmente en la figura de Francis Fukuyama es un texto que aparece en un punto de infección históricamente correcto es un texto que se está percatando de que el problema del desencanto consiste en que funciona como un caldo de cultivo de la transición histórica hacia el nefascismo y aquí guarda un punto de afinidad con una intervención como la de Karl Korsch que justo a la hora de discutir el concepto de fascismo dice que el fascismo exige desencanto ante los ideales del liberalismo y el socialismo en todas sus versiones si bien la cultura política postmoderna no es propiamente no nace sin embargo la cultura política postmoderna con su desencanto genera un caldo histórico de cultivo y ahora podemos ver las cosas si miramos hacia atrás podemos ver como en efecto pasamos del desencanto a una tendencia que está allí empujando por una transición hacia un ordenamiento nefascista de la acumulación mundial al mismo tiempo que está otra tendencia que está jaloneando por empujar hacia una reconfiguración neocanienciana de la acumulación mundial sin que se pueda decir que una u otra ya ganó al mismo tiempo sin embargo hay que decir que hay otra posibilidad que se está allí constituyendo el siglo XXI empieza a vivir un escenario similar a lo que fue en 1848 para Europa Occidental pero ahora a nivel mundial lo que tenemos es una técnica moderna que está allí que hace posible la transición a otra época pero que está generando un efecto de devastación y que no solo ha creado la pobreza ahora lo que vemos es que la técnica moderna convertida en técnica planetaria con el capitalismo con la subsunción real capitalista ha tenido también consigo la multiplicación de otras formas de devastación para empezar junto con las formas de devastación que hacen posibles las armas atómicas la crisis ambiental mundializada esta es entonces una época en la que por fin la técnica moderna se ha vuelto técnica planetaria pero ahí al mismo tiempo que es posible que el capitalismo cambie de forma y se reconfigure neoceniciana o nefascistamente y todavía no está decidido qué forma va a tener para los próximos diseños al mismo tiempo que esto está ahí sin embargo también es posible que el anticapitalismo se abra camino la misma crisis que estamos viviendo genera la necesidad del anticapitalismo por eso estamos viendo renacer esta hambre esta necesidad de repensar al marxismo y es aquí donde el texto de Víctor Fiorez me parece que se coloca en un punto de infección históricamente correcto en este momento a rediscutir el marxismo para revitalizar la utopía del reino de la libertad es fundamental es decisivo hay que revertir el desencanto postmoderno hay que revertir la tendencia la tendencia que empuja por una transición y hay que empujar por la construcción de un mundo efectivamente nuevo hay que volver a soñar despierto y no soñar creyendo que la esperanza va a llegar quedando de centavos sino efectivamente como el marxismo siempre insistió impulsar la esperanza con base en la praxis es en este contexto donde resulta muy interesante que un texto como el de Víctor Fiorez Soledad empiece con la discusión sobre Lukács y sobre Gramsci y también con Mander me parece porque quiere decir esto que se toma posición a contrapelo del marxismo oficial del siglo pasado este marxismo que tuvo sus dos figuras en el marxismo social demócrata y el marxismo soviético y que en verdad con ellas todas las figuras el marxismo funcionó como bien lo definió Sartre como un saber que no sabe nada es muy curioso el modo en que pese a su formal polaridad sin embargo esencialmente coincide en el marxismo social demócrata decía que las crisis capitalistas podían ser efectivamente rebasadas el planteamiento de Bernstein y Hilfer era este que había un ordenamiento espontáneo del capitalismo que con el monopolio apuntaba a convertirse automáticamente en una economía planificada y que lo que hacía falta era impulsar el desarrollo del monopolio para empujar la transición al socialismo al final en el texto de Hilferling el capital financiero la conclusión era esta empujemos el imperialismo e iremos directo al socialismo esta era la la formulación que teníamos como desenlace estratégico en el planteamiento de Hilferling donde se tenía el margen de un capitalismo armónico en equilibrio sin crisis el marxismo soviético en cambio insistió en lo inverso en que estábamos en una crisis general del capitalismo y que derrumbe el inelutable pero esta formal polaridad entre el marxismo social de muerte y el marxismo soviético en el fondo coincidía son diferentes versiones que niegan el ejercicio de la soberanía política y social son diferentes versiones que lo que hacen valer es la degenación como principio de funcionamiento de la modernidad capitalista es contra esto que el marxismo del siglo XXI para renacer tiene que ver de las mejores lecciones del marxismo clásico del siglo pasado y el marxismo clásico del siglo pasado tuvo como su principio fundamental para empujar la esperanza justo la defensa del concepto de praxis el proyecto de la autogestión el ejercicio de la soberanía consejismo soberanía política control obrero autogestión eran diferentes nombres para hablar de esto Lucas participó en los consejos en la República de los consejos en noviembre de 1919 Gramsci en los consejos obrero en el otoño de 1919 y mayo de 1920 en Italia y Mandel no hay que olvidarlo preparó este importante libro sobre el control consejos obrero y autogestión donde intenta resumir la historia del marxismo clásico discutiendo el proyecto de la autogestión en algunos de los más importantes marxistas del siglo pasado pero también en experiencias prácticas como la del mayo francés del 68 así entonces me parece que es muy importante que para empujar el renacimiento del marxismo del siglo XXI era a partir de recuperar justo aquel marxismo que tanto se comprometió con la defensa de la autogestión ese es lo que me parece que es el principio que está impulsando que Víctor Flores Soledad selecciona a Lukács Gramsci y Mandel este principio está allí articulando a los tres en efecto no son autores de la misma estatura no tienen el mismo alcance para entender la época pero este principio político estratégico de resistencia anticapitalista está allí en los tres me he preparado una breve evaluación de los aportes que está haciendo Víctor Flores Soledad para aquí recuperar el marxismo del siglo XX buscando impulsar el desarrollo del marxismo del siglo XXI y la he desoblado en tres momentos argumentales o tres puntos el primero es la lección de Lucas para el marxismo del siglo XXI el segundo es Gramsci o la filosofía de la praxis contra el marxismo soviético y el tercero es Mandel dos puntos como pregunta capitalismo decadente sinónimo de capitalismo en decadencia al escuchar a nuestros amigos que están aquí presentes se me reafirmó como nunca pues la certeza una buena idea esta de reunirnos a discutir un libro en proceso en obra y no ya finalizar yo creo que para la elaboración final de este primer capítulo las intervenciones de hoy han sido realmente extraordinariamente valiosas y ricas y yo las utilizaré de una manera plena yo voy a explicar por supuesto al inicio del libro como el libro es también el productor de un conjunto de discusiones universitarios de un chiaro universitario aunque por supuesto yo seré el responsable de su forma de su redacción final yo creo que hay una cuestión de coincidencia tal vez salvo Luis en la pregunta de por qué Mandel junto a junto a Lucas y Gramsci sí sí claro yo también lo pensé mucho pero me di cuenta que de todos modos tenía un un grado de arbitrariedad la decisión cualquiera que fuera sin embargo en el marxismo occidental y ya habiendo sido más obvio para mí que Lucas y Gramsci estaban en la en la elección representativa me di cuenta es decir cada uno significa significó una perspectiva distinta de la revolución en el siglo en el siglo XX y Mandel yo creo que representa otra perspectiva de la revolución en el siglo XXI mucho más cercana al trotskismo que a otras posiciones que obviamente han sido fundamentales en el en el máximo revolucionario del siglo XX creo que había aquí una beta específica a desarrollar y a explotar yo diré también que en el capítulo sobre la crítica al marxismo realmente existente pues el enfoque del trotskismo sigue siendo lúcido en muchos aspectos naturalmente completado extraordinariamente y ya digamos en detalles históricos y materiales nuevos desconocidos antes después de que se abrieron los archivos de sobre todo de la KGB en Moscú después de la caída del muro de Berlín pero digamos esa tradición crítica al al martirmo autoritario dictatorial incluso a la dictadura sangrienta que estableció Stalin no tiene duda que tiene no hay duda que tiene una beta trotskista también porque fue su oposición política pero además por la burguesa también y el conocimiento de primera mano de la evolución socialista en el Stalinismo en la Unión Soviética yo creo que bueno esta es alguna explicación incompleta tal vez por lo que dice Luis en el sentido de que mantel significa el subrayar la decadencia la decadencia del capitalismo que tiene implicaciones también importantes para una apreciación de la historia del capitalismo y del desarrollo social en el siglo XX y además poniendo a relieve la necesidad del rescate digamos de un marxismo en sus valores originales que fue también uno de los puntos que subrayó que subrayó Luis yo he recogido con un enorme interés las observaciones tan finas tan profundas de Bolívar Echeverría de José María Pérez Gay también y procuraré completar ampliar precisar subrayar los aspectos que ellos han ya expuesto y hecho notar aquí yo tengo notas que me van a ser imprescindibles para esta tarea de revisión pero sin embargo que se ha grabado la mesa redonda lo cual por supuesto es un complemento un auxilio si es el caso de primera mano para completar las observaciones que se han hecho empezamos pues con un arranque yo diría muy feliz de este ensayo de seminario previo que podemos que debemos continuar en los siguientes días abrimos pues este otro giro yo en mi libro en general es esta pluralidad es esta participación extraordinariamente integrada y confluente de distintas instancias e iniciativas pero siempre con el fin de lograr un mundo más equilibrado más libre más democrático y desde luego con una distribución de la riqueza que sea mucho mejor que la actual que es ya insoportable por los extremos de pobreza y de riqueza que presenciamos todos los días yo quiero preguntarles a nuestros amigos si ellos quieren intervenir en ocasión de algunas de estas preguntas bueno pues entonces agradecemos la presencia de todos ustedes gracias gracias